Así es, estamos en este sanatorio de la avenida Córdoba en Palermo, donde ayer por la noche llegó Jorge Rial, luego de arribar desde Colombia, tras el episodio de salud que tuvo allá, donde se descompensó, fue a una clínica y sufrió un episodio cardíaco. En el día de ayer a las 9 de la noche llegó el avión sanitario que lo trasladó y luego lo trajeron hasta esta institución médica, dirigida por el doctor Capulla, médico amigo personal de Jorge Rial, quien también había viajado a Colombia. Desde el sanatorio todavía no dieron un parte médico oficial, hay sumo hermetismo sobre la salud del periodista y estamos tratando de confirmar si todavía están sus hijas aquí en el sanatorio acompañándolo, así que en breve tendremos novedades. Sí, comenzó la preocupación, Guati, porque claramente muchas personas consideraban, muchos médicos hablaban de que no era lo mejor que viaje con tan poco tiempo de lo que le sucedió. Y claramente ahora después de esto que acaba de pasar, la verdad que hay mucha preocupación, ¿no? Sí, y se había especulado también con que viajaba a las pocas horas de su internación en Colombia, después se dijo que se iban a esperar varios días, se había especulado con que el lunes iba a volver a la Argentina, finalmente lo hizo en el día de ayer a las 9 de la noche, arribó el avión a Ezeiza y 40 minutos después en ambulancia llegó hasta esta institución de Palermo, Flor. Sí, Guati, y ahora hay muchísima preocupación de la familia Guido también. Sí, Flor, bueno, obviamente recién como decía Guati, a ver, la familia tiene que autorizar los partes médicos, hasta el momento no lo están autorizando, así que solamente lo saben las personas que están ahí en la clínica de Don Jorge. A mí me llegó hoy el informe, el informe que pertenece al avión sanitario, a este traslado. Bueno, obviamente ponen el objetivo y el alerta. Dice, sin hipoperfusión, no hay sangrado anormal. Bueno, después hacen un informe de cómo está Rial hoy. Y además el análisis, ¿qué es lo que esperan? Paciente con evolución cardiovascular estable. Se controló y no hay nuevos episodios de arritmias o bajo gasto. Pero lo que me dicen que ayer a la noche, obviamente se traslado, él llegó muy cansado a la clínica. El estado hoy es crítico. La verdad que obviamente que están preocupados y sigue en observación Jorge, más allá que le suba historias. El estado es preocupante. ¿Y cuál es el plan de tratamiento? Que es lo que dice acá en parte del informe. ¿Cuál? Paciente cardiovascular estable. Y acá, atención con esto, se inicia triple terapia por riesgo cardioembólico alto. El pronóstico global aún es reservado. Bueno, y se solicita el traslado. Bueno, y además la hospitalización y todo lo que hoy, los análisis que le van a hacer en la clínica en Sinoquieta. Gente que lo vio cuando llegó a Ezeiza, bajó del avión con mucha dificultad y tuvo del trayecto donde estaba, cuando termina y pisa suelo, a donde estaba la ambulancia, lo tuvo que hacer en camilla. No pudo hacerlo caminando. No pudo caminar. Realmente estaba muy, pero muy cansado como seguido. También lo vieron de esa manera cuando llegando a la clínica en Sinoquieta. Fue un viaje muy agotador por ahí. Sí, por eso decíamos que esto, claramente con la información que están sumando los dos, generó mucha más preocupación, no solamente en la familia, sino en todo su entorno y en el medio. Además, por la información, lo que dicen es que no se... A ver, primero lo tienen que estudiar acá en Sinoquieta. Ellos confían, obviamente, en los estudios que le hicieron allá en Colombia, pero no es que tiene un día de alta establecido. Es decir, se va a quedar en la clínica hasta que hagan todos los estudios y esté todo bien. Claro, le dieron el alta de Colombia. Y trabajar, me dicen que sí. Pero para trabajar falta bastante tiempo todavía. Y el hecho de que haya venido en un avión, en un vuelo sanitario, digamos, en un punto, hablé con Capulla, lo escuché, es menos riesgoso que un avión de línea por el tema de la altura. No nos olvidemos que el punto principal también es que él es hipertenso. Entonces, el tema de la presión juega un rol fundamental en este problema de salud que tiene. Así que viajó con todo un equipo, terapista, gente de emergentología, digamos, mirándolo cuidadosamente todas las horas que duró el viaje desde Bogotá hasta acá para ver si había algún cambio. Pero por suerte, en el viaje, digamos, estuvo bien hasta arribar al Sinoquieto. Perfecto.